Esta noche nos encontramos con Gaiden y King Fury, al parecer vemos que se enfrentan y dicen que fue faul en esta lucha en la arena C4. Así es, mira, los señores no aceptan que ganamos a la buena, vienen muy bravos queriendo retarnos por los campeonatos para que vean que en Tepa vemos cabrones de huevo. Tu opinión sobre tus rivales de esta noche que al parecer pues terminan una noche mal y es la primera vez que los ven, ¿no? Mira, son excelentes rivales, tanto Pequeño y Star, Estrella Celestial, Rey Azteca y sobre todo Amenaza Negra Junior. No tenían gusto de compartir con él, pero me di un gusto, ya me la madre con todos ellos. Y ya vieron que aquí hay campeones para ratos, quieren los campeonatos, órale, órale, los campeones. O sea, es una noche de retos, quieren los campeonatos que han tenido ustedes que ganaron, pues aquella lucha de escaleras en Tepatitlán, ¿no? Así es, mira, salen muchos cabrones que quieren retarnos, pero vamos a ver quién es de huevos y quién tiene el valor de quitárnoslos. No nada más es hablar, venir y en cada arena, sino tienen que tener los pantalones para verdaderamente enfrentarnos a nosotros. Oye, pues qué más, una amenaza negra a Junior o Riva, luchadores que estuvieron en este lugar. ¿Cómo se siente Sam de regreso una vez más aquí, pues en Guadajaro 3? Pues mira, estamos muy contentos de venir otra vez, por primera vez aquí a Arena C4, que pues gracias a todos los promotores ya somos de esta arena. Y aquí aún van a ver más seguido. Oye, próximamente, ¿no? Se acerca un evento, ¿no? En promoción de Desgarcía, que es en Yagualica, ¿no? Que van a estar presentes ustedes ahí. Sí, así es, mira, este es 24, este es 24, el 3 de septiembre. Yagualica, Jalisco, tiene un excelente cartel como lo es el zorro, el rey tricón, linterna verde. Vamos a estar exponiendo por primera vez los campeonatos de parejas ante Abadón y Rey Azteca. Opinión sobre estos rivales que tendrán esa primera noche. Mira, a Rey Azteca ya lo enfrenté varias veces, ahora sí que me toca enfrentar por primera vez a Abadón. Pero estamos muy preparados para Abadón, para Rey Azteca, para quien guste. Y esa noche, vamos a salir campeones. Quiero ayudar al público que nos ven a través de Lucha Libre de CL11. Así es, sigan las redes de Lucha Libre CL11, son los más chingones. Sí, gracias, hacemos palabras, bienvenido, no es más, Ejete. Recuerden, pura excelencia del zorro. Gracias. ¡Estás listo! ¡Let's go! ¡Yo y mis amigos, we're gonna beat ya! ¡Lexo y honesto, we're gonna teach ya! ¡I don't lucha, I don't lucha! ¡Here we go!